O sea, yo sé que había mucho bajado que había cubiertas, pero te voy a mostrar ya que no bajabas y se parezca. So, no jodidamente. Yo no estoy pensando más en esas cosas. O sea, sabía mucho más de mi problema. No jodas. Esa obsesión. Estoy harta. Pero me desapareció una vez por todas. Só, no jodidamente. ¡Gracias! ¡Dios! 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 ¿Dios? ¿Qué? Gracias por ver el video.